Banderazo reivindicativo Bolivia va por mar a la haya En Caracolio, localidad a 37 kilómetros de Oruro, a donde llegó la bandera se desarrolló una ceremonia interreligiosa con la participación de amautas, mujeres aymaras, líderes evangélicos y metodistas que pidieron a la Pachamama y a Dios por justicia para los bolivianos El presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera los presidentes de las cámaras legislativas, autoridades departamentales y municipales y representantes de organizaciones sociales siguieron la celebración en apoyo al sueño boliviano de volver al océano pacífico Miles de personas ocuparon la carretera La Paz-Oruro en el altiplano boliviano en un acto simbólico que alienta un fallo favorable para Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya que dirima un centenario diferendo marítimo con Chile Indígenas, campesinos y mineros del occidente del país se encontraron con diversos sectores sociales de los valles y el oriente boliviano extendiendo una bandera de más de 200 kilómetros en esa carretera repleta de gente que pide mar para Bolivia en medio de una fiesta patriótica amenizada por quenas, tarcas, pinquillos, tambores y bombos entre otros y danzas andinas principalmente Bolivia le dirá al mundo que por justicia, derecho e historia le corresponde recuperar una salida soberana al mar afirmó el vicepresidente Álvaro García Linera Asimismo, el canciller boliviano Fernández Guanacuni sentenció Bolivia tiene la razón, el derecho y la justicia porque nació con mar y vamos a volver al mar sentenció Cosmétal Asimismo Pas Mesma Sat 來 Asimismo Asimismo Es O O ¡Suscríbete al canal!